Quizá hoy estás en un momento en tu vida en el que te sientes acorralada, te sientes atrapado, puede ser una crisis, una enfermedad, una relación que por más que buscas no hay salida por ningún lado. Hay un término en inglés para un callejón sin salida, como el que quizá estás el día de hoy en tu vida. Se le llama un dead end, el punto muerto, y quizá estás justamente en uno de esos puntos en este momento. La Biblia misma cuenta cuando el pueblo de Dios salió huyendo de Egipto, y mientras el faraón los perseguía por el desierto, se quedaron atrapados, adivina en dónde, el dead end, el callejón sin salida. Y no sabes cuántas veces me he sentido en ese mismo punto en mi vida. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, deja de clamar, dile al pueblo que se ponga en marcha, toma tu vara, extiende tu mano y abre el mar. Y dice que Moisés extendió su mano y Dios abrió los mares para que pudieran cruzar. Mamacita, papacito, el Dios que en aquel entonces abrió el mar, es el mismo Dios que hoy puede abrirte paso en esa crisis, en ese obstáculo o en esa enfermedad. Has recurrido a todo mundo y nadie te ha podido ayudar, hay victorias que sólo Dios te puede dar. Una sola cosa te pide el Señor, deja de dudar, extiende tu mano, segura, seguro, confiado de que va a pasar y Dios abrirá caminos donde no hay.